Hola a todos, ya estoy aquí un día más, hoy os voy a enseñar cómo cortaros el cabello vosotras mismas y os voy a dar unos consejos por si queréis cortar el cabello a algún familiar o algún conocido. Hoy vamos a ver cómo cortar el cabello recto. Este corte lo podéis hacer en seco para tener mayor precisión, pero siempre se recomienda cortar el cabello en mojado. Lo peináis bien, empezando por las puntas y vais subiendo. Y la primera opción de hacerlo de una manera muy fácil es hacer una coleta pegada atrás, estirando el pelo, colocáis varias gomas y después con las tijeras colocáis los dedos como guía y cortáis. Así de fácil. Esta sería la primera opción que ya os enseñé hace tiempo. Queda por delante recto y por detrás un poquito redondeado. En esta opción dividís el cabello en dos particiones y lo recogéis con una goma pequeña adelante. Os aseguráis de que esté bien estirado, colocáis los dedos como guía y cortáis. De esta forma queda recto por delante y por la parte de atrás no queda tan redondeado. Para que quede recto por la parte de atrás tenéis que pensar que los mechones de atrás que nos quedan más largos tenemos que hacerlos más cortos. Entonces cortaremos un poco en diagonal llevando el pelo a la axila, colocamos los dedos como guía y luego cortamos. ¿Veis que queda un poquito más corto por la parte de atrás? Pues por detrás se verá recto. Hacemos lo mismo en el otro lado, peinamos el cabello en diagonal en la axila y luego cortáis siguiendo la guía. Pensad que para que el cabello quede recto por detrás, el mechón de delante tiene que quedar más largo y el de detrás que tiene más recorrido tiene que quedar más corto. Ahora os voy a dar unos consejos por si queréis cortarle el cabello a alguien. Lo que tenéis que hacer es hacer tres particiones dejando el delante separado. Vais haciendo capas finas, estiráis el cabello, os ayudáis con un peine y tocando con los dedos en la espalda hacéis la primera guía en el centro y luego vais siguiendo la guía cortando todos los mechones. Hacéis una capa más que sea fina y que os permita ver la capa de abajo y con la misma posición sin levantar los dedos, hacéis lo mismo. Cortáis exactamente siguiendo la capa de abajo. Poco a poco, pegado a la espalda. También lo podríais hacer así para retocar y luego para hacer la parte de delante, utilizáis la guía de atrás llevándola hacia el hombro. Es muy fácil, simplemente hay que tener paciencia y pensar de no despegar y levantar los dedos porque si no se crean capas. De todas formas, una vez lo tenéis seco y planchado veréis todas las imperfecciones y podéis acabar de retocarlo. Y listo. Bueno, como veis queda un poquito inclinado si lo dejáis por la parte de atrás recto, pero es muy bonito. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya sido de ayuda. Podéis dejar en los comentarios qué vídeos queréis que grabe próximamente para que yo los tenga en cuenta. Os espero en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en la web de secretosdechicas.com donde tengo muchos más consejos. Os mando un beso grande y nos vemos en el próximo. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!